Hoy es el segundo día de aplicación de segundas dosis para personas mayores de 18 años, hasta 29 años, y primeras dosis para cualquier persona rezagada a partir de los 18 años. A diferencia de ayer, en algunos puntos hubo mucho menos afluencia de personas, ya que a varios, aunque no les tocaban, fueron desde el día de ayer. Hoy fue menor la afluencia, hoy fue más fluida la dinámica, hoy fue más fluida la jornada. Hoy les está tocando a las personas cuyo apellido comienza con la letra F, G, H, I y la letra J. Tómelo en cuenta, le quiero recordar que para rezagados, únicamente el Centro Expositor es el sitio que los está recibiendo. Es un alivio ya poder salir de esto, ya que es lo que queremos. Vi mucha gente ayer, pero ahorita está muy tranquilo. A partir de mañana, 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 viernes, estarán vacunando a quienes llevan apellidos con la letra K, L, M, Ñ y O. Son a quienes les toca el día de mañana. Por cierto que, fíjese, y esto tómelo muy en cuenta, es un asunto importante. A muchas personas les negaron la segunda dosis de Pfizer, ya que de acuerdo con el expediente de vacunación, ya les habían aplicado antes, antes incluso de la primera de Pfizer, alguna otra vacuna, particularmente CanSino. Y hoy sucedió algo interesante, y se lo digo para que lo tome en cuenta. Hay que recordar, de manera específica, de manera particular, que a los maestros en este país, la orden gubernamental fue ponerles la vacuna CanSino. Esa fue la disposición gubernamental. A los maestros, CanSino, porque es una sola dosis. De repente, Laboratorios CanSino dijo que, a partir de sus estudios, ellos consideraban que sí se debía aplicar, seis meses después de la primera aplicación, una segunda dosis de la misma vacuna CanSino. Y usted recordará toda la faramalla que hizo López Obrador, que hizo López Gatell, de decir que de ninguna manera que con una dosis era suficiente para los maestros, para las maestras. A partir de ello, y luego además de que la Organización Mundial de la Salud, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos europeos no reconocen la vacuna CanSino, muchas personas que tenían esa vacuna empezaron a buscar vacunarse con Pfizer. Y además de que sus registros no aparecían en el certificado de vacunación, encontraron esa coyuntura y encontraron alguna jornada de vacunación y fueron a ponerse la vacuna Pfizer. El día de ayer llegaron un mundo de personas a buscar su segunda de Pfizer como rezagados. Y cuando la brigada corre caminos, este esquema gubernamental del gobierno federal, que pues está a cargo del tema de la vacunación, se dio cuenta que ayer eran muchas las personas que iban por su segunda dosis. Hoy, con un sistema electrónico, empezaron a checar que muchas de esas personas estaban vacunadas originalmente con CanSino, y hoy que fueron por la segunda de Pfizer, simplemente se las negaron. Se lo quiero contar porque es probable que usted esté en esa circunstancia. Fueron muchas las personas que ayer fueron por esa segunda de Pfizer. Así es que hoy, a muchas, a muchas, a muchas que llegaron al Centro Expositor de Puebla, con las mismas las regresaron. Eso sucedió este día.